Saludos compañeros televidentes, radioescuchas de HCH Televisión Digital. Ante las últimas lluvias registradas en el departamento de Lempira, uno de los municipios que ha resultado más afectados es Piraera Lempira. El alcalde de este municipio, el ingeniero Deidy Mendoza, me acompaña y nos amplía más sobre estos problemas específicamente en este sector ubicado al sur del departamento de Lempira. Un placer saludarle. Gracias Adriana por esta entrevista. Sí, en efecto, Piraera Lempira ha sido uno de los municipios más afectados del sur de Lempira. Hoy en día hemos tenido desde hace una semana calles intransitables. Nosotros hemos estado haciendo esfuerzos con la sociedad civil, con los militares, con los policías, con los patronatos para empezar a rehabilitar todo lo que es la piedra de comunicación de nuestro municipio, amiga Adriana. Esto también afecta porque se presentan emergencias y les ha tocado poder buscar otras estrategias para poder ayudar a las personas en este caso que presentan problemas de salud. Y también problemas en edificios. Es correcto, sí, nosotros hemos andado evacuando más que todo a las personas que están enfermas en hamacas, sacándolas de los lugares. Pero Dios ha sido bueno con nosotros, Adriana. La gente lo está colaborando. Pido a la población paciencia, que los tenga calma, que pronto pasará esta lluvia, esa amiga Adriana. También otro tema es las transferencias municipales. ¿Actualmente se cuenta con los fondos necesarios para poder darle una respuesta a esta población? Sí, decirle, amiga Adriana, que nosotros no contamos con ningún cinco transferencias del Estado. Lo estamos haciendo todo de fiado, como decimos la gente, ya los peruanos no quieren darlos de fiado. Son cinco meses que hemos estado en la alcaldía sin recibir ningún centavo al gobierno. No le pedimos a doña Xiomara que los ayude en ese aspecto, ya que nuestro municipio está siendo muy afectado por las tremendas lluvias. Esto definitivamente hace aún más complicado poder darle una solución al mensaje a la población de este municipio de Piraera-Lempira y a todo el corredor del sur del departamento de Lempira. Es correcto, sí. Usted sabe que Piraera es un municipio muy grande y cuenta con 17 mil habitantes. Tenemos muchas necesidades con el tema de salud. Estamos empezando el invierno. Muchos niños nos estamos trayendo a los hospitales y con las calles malas, amiga Adriana, es bien difícil. Bueno, muchas gracias al alcalde del municipio de Piraera-Lempira, el ingeniero Deidy Mendoza, con nosotros a esta hora puntualizando sobre la problemática que viven en este municipio ubicado y a frontera con el país El Salvador. Compañeros, con este contacto retorno hasta los estudios principales allá en Tegucigalpa. Les informó Adriana Oliva. ¡Gracias! ¡Gracias!